¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Aquí Anime Games con un nuevo video. Seguimos con el juego de terror Granny, la abuela. Espero que les guste mucho. Recuerda, si es así, dejarte un buen like, comentar qué te ha parecido, comparte con tus amigos a los que les gustan los gameplays y sin más, ¡comenzamos! Vamos a intentar lograr pasar este juego de terror y lograr escapar de Granny. La abuela. Este juego tiene un grado de dificultad bastante alto, ya que no te permite llevar más de dos ítems y claro, Granny está rondando todo el rato la casa. Ya me lo intenté pasar por mi cuenta. Y la verdad es que no me fue nada bien. ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Fuck! Bien. La verdad es que este juego me pone mucho los pelos de punta. Tenemos aquí... Ok, y el otro engranaje. ¡Oh, fuck! Vamos a llamarla para acá. Ahí está el otro engranaje. Ok. Bien. Me está abriendo la puerta. Perfecto. Vamos por las pinzas. Muy bien. Perfecto. Las pinzas nos sirven para cortar los cables de las cámaras y cortar un interruptor. ¡Oh! Cortar un interruptor en la puerta principal. Ok. Wow. ¿Cómo se supone que...? Ok. Lendísimo el ruido. ¡Granny! ¿Dónde estás? ¡Fuck! Ok, Granny. Dejaré las pinzas para cortar. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame aquí! Me voy. ¡Perfecto! Ok. Abajo. Bien. Me la juego, me la juego, me la juego. Ok. Perfecto. Muy bien. Tenemos... Las llaves de las aromas. Ok. Bien. Aquí revisé. Lleves del carro. Perfecto. Ok. Ok. Bien. Vamos a hacer un poquito de ruido. ¡No! 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 ¡Oh! Perfecto. Ok. ¡Vamos! Ok. Perfecto. Tenemos el... Desatornellador. O desarmador. Bien. Tenemos tiempo. Ok. Rápido Bien Ok, vámonos Esta llave nos sirve para abrir el jardín Muy bien Esta llave es para abrir aquí Perfecto Ahora necesito Agarro el engranaje Perfecto Abro Entro Perfecto Otro Muy bien Perfecto Llave maestra Perfecto Por el momento la dejaré aquí No, 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 no Ok, estamos, bien, vámonos para arriba, perfecto, bien. Ok, parece que no se ha dado cuenta, aquí está, perfecto, bien, bien, vámonos de aquí, rápido. Bien, fuck, ok, ok, llave de la caja fuerte, perfecto, manivela. Ok, vamos, rápido, 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 rápido. Ok, muy bien, veamos que contiene. Ok. Ok. No, fuck, no, tan cerca y tan lejos. Ok. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Fuck! ¡No de nuevo! ¡Fuck! Subo videos todos los días Espero que te gusten ¡Bye!